El tema para hoy se titula El origen del mal. El mal con todas sus funestas consecuencias se deja ver en todas las etapas de la vida. En todas las etapas de la historia de la raza humana se ha observado las acciones egoístas, la tensión contra los derechos, se ha visto también las guerras, los pleitos entre hermanos, la enfermedad, la muerte. Esto ha sido consecuencia del mal. El mal tiene grandes consecuencias. Pero vamos a estudiar en esta ocasión sobre el origen del mal. La palabra de Dios nos dice que hubo un personaje que pecó y que fue el autor del pecado tanto en el cielo como también en este planeta tierra. En el libro de primera de San Juan capítulo 3 verso 8 dice la palabra de nuestro Dios en el libro de primera de San Juan capítulo 3 verso 8 En cambio, el que practica el pecado es del diablo porque el diablo peca desde el principio y para esto se manifestó el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. El diablo, según dice la palabra de Dios, peca desde el principio. Nos remontamos a muchos años de la historia. Nos vamos a la antigüedad en el universo. Desde allá se originó el pecado. Y en esta tierra también el pecado fue traído por este personaje y luego ahora el pecado se ha extendido en todo el mundo y ahora nos dice Juan que el que practica el pecado es del diablo. En otro término, es un seguidor del diablo. Ahora bien, pero ahora viene Jesús a esta tierra viendo que toda la humanidad seguía en pos de Satanás ahora viene Jesús para traernos vida. Y dice la otra parte del texto Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. El diablo se deja ver en todas las etapas de la vida. El diablo es astuto. El diablo es perverso. El diablo es el enemigo de Dios. La Biblia dice en el libro de San Juan capítulo 8 Que quiero que leamos San Juan capítulo 8 verso 44 dice Jesús dijo en una ocasión Vosotros sois de vuestro padre el diablo Y los deseos de vuestro padre queréis cumplir Él ha sido homicida desde el principio Y no permaneció en la verdad Porque cuando Porque no hay verdad en él Y cuando habla Habla mentira Habla de lo que él mismo es Porque es mentiroso Y también es padre de la mentira Todo aquel que es homicida Está siguiendo al homicida Al príncipe de los homicidas Dice que el diablo Ha sido desde el principio homicida Y desde el principio no ha permanecido en la verdad No ha permanecido en la verdad En el texto anterior decíamos Que el que peca Se vuelve entonces un seguidor del diablo Y la pregunta es ¿Qué es pecado? Bueno mucha gente dice Bueno El pecado es pecado Pero yo quiero que veamos Un concepto específico del pecado En 1 de San Juan capítulo 3 verso 4 dice Todo el que comete pecado Quebranta la ley Pues el pecado Es la transgresión de la ley Queridos hermanos El diablo pecó desde el principio ¿Qué fue lo que quebrantó este personaje? Pues fue la santa ley de Dios Y en esta tierra El diablo tiene una enemistad Contra la santa ley de Dios Que es el carácter de Dios en esta tierra Que es el gobierno de Dios en el cielo Y el diablo lleva una rebelión contra los mandamientos Y sobre todo en específico sobre el cuarto mandamiento Que exige la adoración al verdadero creador del cielo y también de la tierra Y todo aquel que quebranta la ley de Dios Que está descrita Que está descrita, perdón En el libro de Éxodo capítulo 20 Verso 1 En adelante Todo aquel que quebranta la ley de Dios Está siguiendo los pasos Los deseos del enemigo El primer mandamiento de la santa ley de Dios Nos está prohibiendo tener dioses ajenos delante de Dios En el libro de Éxodo capítulo 20 Verso 2 dice No tendrás otros dioses fuera de mí Ahora, ¿cuántos dioses se ha inventado el enemigo? ¿Cuántos dioses ha inventado Satanás para obtener al pueblo cautivo? Todo aquello que le quita la atención que Dios se le merece Se vuelve un Dios Tenemos la computadora Que se vuelve un Dios Cuando le dedicamos todo nuestro tiempo Tenemos el teléfono celular Cuando le dedicamos todo nuestro tiempo Se constituye un Dios Nuestra esposa Cuando le brindamos todo nuestro tiempo Nuestras atenciones Aparte de Dios Se vuelve un Dios La esposa puede ser un Dios para ti Los hijos se pueden constituir un Dios para tu vida Ahora bien El segundo mandamiento Dice No te harás imagen de ninguna semejanza de lo que hay Arriba en el cielo Ni debajo de la tierra No te inclinarás a ellas ni las honrarás Porque yo soy Jehová tu Dios Fuerte, celoso Que visito la maldad de los padres sobre los hijos Hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen Pero trato con invariable amor por mil generaciones A los que me aman y guardan mis mandamientos Dios está prohibiendo la adoración de imágenes De ídolos La idolatría está prohibiéndose abiertamente en este mandamiento Ahora cuantas personas hay en este mundo Que van tras la creencia de los dioses paganos Los dioses que no hablan Que tienen ojos y no ven Oídos tienen y no hablan Tienen pies y no andan Manos tienen pero no tientan Tras esos dioses El segundo mandamiento Dios lo prohíbe Pero el diablo hoy en día Ha extendido en el mundo el paganismo Para que la gente desvíe la atención de Dios Y se la dé entonces a sus hijos El tercer mandamiento que está en Éxodo Capítulo 20 Verso 7 dice No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano Porque el Señor no dará por inocente Al que tomare su nombre en vano Ahora en día Cuantas personas toman el nombre de Dios en vano Te lo juro por Dios Te lo juro por mi madre Créemelo Te lo juro por Dios Eso es tomar el nombre de Dios en vano Y Dios no va a dar por inocente A los que tomen su nombre Y el diablo que se regocija Que tú tomes el nombre de Dios en vano Éxodo capítulo 20 Verso 8 dice Acuérdate del día sábado Para santificarlo Seis días trabajarás y harás todas tus obras Pero el día sábado El día de reposo para Jehová tu Dios No hagas en él ningún trabajo Ni tú, ni tu hijo, ni tu hija Ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia Ni tu extranjero que está dentro de tus puertas Porque en seis días Hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todo lo que contiene Y reposó el séptimo día Por eso Jehová bendijo el sábado Y lo declaró santo Ahora el diablo Desde el 7 de marzo del 321 Introdujo en la humanidad Un falso día de reposo O sea, el domingo Por eso en inglés todavía El domingo se llama Sunday O sea, día del sol Y ese día del sol Fue introducido en el cristianismo Y en la actualidad Ha sido aceptado por el mundo entero religioso Si tú estás aceptando el domingo Que es un día de descanso Quiero decirte querido hermano Y amigo que me escuchas Que te estás poniendo Del lado del mentiroso Y padre de la mentira Que dice El libro de San Juan 8.44 Cuando habla Habla mentira Habla de lo que él es Porque él es el mentiroso Y padre de la mentira Todo aquel que te dice Que no existe el sábado Es un agente del enemigo Todo aquel que te dice Que ya no existe la santa ley de Dios Es un agente de Satanás Y el quinto mandamiento dice Honra a tu padre y a tu madre Que se alegra Satanás Con ese montón de hijos rebeldes Hijos desobedientes Hijos ingratos Desobedientes a los padres Eso dice el quinto mandamiento Honra a tu padre y a tu madre El sexto mandamiento dice No matarás Tanto en el área Así como está escrito Como también con tus palabras Y tus acciones No cometerás adulterio El séptimo mandamiento Nos está prohibiendo Que en una relación Entre esposos Exista tercero y un cuarto No hay cabina El mandamiento número 8 De Éxodo 20 10 Éxodo 20 15 Nos dice No robarás Nos está prohibiendo robar Éxodo 20 16 Dice No hablarás Contra tu próximo falso testimonio Está prohibiendo las mentiras Y si tú estás enseñando Que el domingo es el día El Señor Estás mintiendo Estás quebrantando La ley de Dios Y estás siguiendo Los pasos del enemigo El décimo mandamiento Dice No codiciarás La casa de tu prójimo No codiciarás La mujer de su prójimo No codiciarás Ni su bebé Ni su asno De ninguna cosa De tu prójimo Y si tú estás quebrantando La ley de Dios Te estás poniendo Del lado de Lucifer Que era portador de luz Y ahora se llama Satanás Diablo Serpiente antiguo La Biblia dice Que cuando él habla Habla mentira Porque él es mentiroso Y es padre De la mentira Satanás fue un ser creado Pero algo importante es Que Satanás No fue creado Satanás En el libro de Ezequiel Capítulo 28 Quiero que leamos Ezequiel Capítulo 28 Nos dice la palabra De Dios Nos dice la palabra de Dios En Ezequiel Capítulo 28 En el verso Es el verso 15 Perfecto eras En todos tus caminos Desde el día En que fuiste creado Hasta el día En que se halló El timalado La pregunta es ¿Fue creado este personaje? Sí Ahora la pregunta es ¿Quién lo creó? Porque dice Desde el día En que fue creado Hasta el día En que se halló El timalado Fue un ser creado En el libro de Colosenses Capítulo 1 Verso 15 Nos da evidencia ¿Quién fue que creó Este personaje? Nosotros decimos Que fue Dios Bueno Dios lo creó Dice Desde el principio En que fuiste creado Y creemos que Dios lo creó Pero recordemos Que Dios es un Dios trino Padre Hijo Y Espíritu Santo ¿Quién de los tres Desempeñó una labor En crear A este personaje? Colosenses Capítulo 1 Verso 15 Dice Cristo es la imagen Del Dios invisible El primogénito De toda la creación Por él fueron creadas Todas las cosas Las que están en los cielos Y las que están en la tierra Sean visibles E invisibles Sean tronos Dominios Principados U autoridades Todo fue creado Por medio de él Y para él Porque Cristo existía Antes de todas las cosas Y todas las cosas Subsisten en él La pregunta es ¿Quién creó A este ser perfecto Que se llamaba Lucifer Portador de luz? No cabe duda Que fue el Señor Jesucristo Pero algo importante Es que Cristo No lo creó Satanás Por su libre albedrío Se convirtió En diablo Y Satanás Él decidió Convertirse En diablo Decidió convertirse En Satanás En el libro de Ezequiel 28 El verso 12 Está hablando Del rey de Tiro Y dice Endecha Hijo de Adán Endecha al rey de Tiro Y dice Tú eras El modelo De la perfección Lleno de sabiduría Y acabado De hermosura Este personaje Está hablando Del rey de Tiro Que se refiere A Satanás Tú eras El modelo De la perfección Este personaje Era perfecto Este personaje Habitó En el trono De Dios Pero Da la casualidad Que se rebeló Contra Dios Por su libre Albedrío Y se rebeló En el cielo Él se rebeló Y dice Ezequiel 28 17 Lo que él decía Se enalteció Tu corazón Dice Ezequiel A causa De tu hermosura Y corrompiste Tu sabiduría A causa De tu esplendor Yo te arrojé Por tierra Para que lo feyes Te vean Veamos que importante Este pasaje Donde dice Se enalteció Tu corazón O sea En otro término Te hiciste Orgulloso A causa De que eras Hermoso Y fíjense Que siempre Se suele ver Que la gente Más hermosa Y la gente Más orgullosa En la actualidad Son cosas Que se ven Pero si nos ponemos A ver Una perspectiva Diferente Espiritual Vamos a descubrir Que hay Algo importante Detrás De todas las cosas Dice Dice aquí Dice aquí Que este personaje A causa De su hermosura Se enalteció Su corazón Muy en contraste A lo que dice El libro De Filipenses Capítulo 2 Que les invito Que leamos Muy en contraste En el libro De Filipenses Capítulo 2 Verso 5 Dice Haya pues En vosotros Ese mismo sentir Que hubo En Cristo Jesús Quien aunque Era de condición Divina No quiso Aferrarse A su igualdad Con Dios Sino que Se despojó De sí mismo Y tomó La condición De cierre Y se hizo Semejante A los hombres Y al tomar La condición De hombre Se humilló A sí mismo Y se hizo Obediente Obediente Hasta la muerte Y la muerte De cruz Queridos hermanos Que contraste Entre Cristo Y entre Satanás Satanás Orgulloso A causa De su hermosura Se siente hermoso Se siente Hermoso Delante De todos los ángeles Y en la actualidad También utiliza La hermosura Para obtener Vanagloria Para cumplir Sus designios Los hijos de Dios Debemos de ser cristianos Y debemos de ser humildes Seguidores de Jesús Que en nosotros Se refleje el carácter De Cristo Cuando hay orgullo Cuando hay autosuficiencia Cuando nos creemos Más que los demás Estamos poniéndonos En un terreno peligroso En un terreno Del enemigo En un terreno De Satanás Pero que pasa Al final Cuando Cristo Tenga que llamar A sus hijos Cuando nos ponemos De parte del enemigo Nos ponemos Al lado izquierdo En San Mateo Capítulo 25 Verso 41 Dice Entonces Dirá los de la izquierda Apartados de mí Malditos Al fuego eterno Preparados Para el diablo Y sus ángeles A los de la izquierda A los soberbios A los orgullosos A los quebrantadores De la ley de Dios Le dirá Apartados de mí Malditos Al fuego eterno Preparados para el diablo Y preparados también Para sus ángeles Va a ser terrible Al final Cuando tenga que cumplirse Esa sentencia Por parte de Cristo Jesús Cuando Cristo diga Apartados No los conozco Y a los de la derecha Le dirá Venid benditos de mi Padre Heredad la mansión Preparada para vosotros Desde antes De la fundación Del mundo Se llegará ese momento Cuando se dará La bienvenida A los justos A los hijos de Dios Que los hijos de Dios Seamos humildes Seamos sumisos A la palabra Que podamos creer En lo que está escrito Aún escrito está Para que entonces Cuando Cristo venga Nos diga Venid benditos De mi Padre San Juan Capítulo 3 Verso 16 Dice Porque de tal manera Amó Dios al mundo En que dio a su Hijo Unigénito Para que aquel Que en él crea No se pierda Sino que tenga Vida eterna Cristo Jesús Vino a morir Para poder quitarle El dominio A Satanás Para poder quitarle El imperio Al diablo Y poder brindarnos Vida eterna En Cristo Jesús Que nuestra vida Está escondida En Cristo Y que todas Nuestras acciones Que todas Nuestras actitudes Podamos reflejar Podamos reflejar A Cristo En el libro De Génesis Génesis Capítulo 3 Mi texto favorito Que me gusta Bastante Génesis Capítulo 3 Verso 15 Ya después De que Satanás Ha hecho caer A la raza humana Jesús Se acerca A Satanás Y le dice Y pondré En amistad Entre ti Y entre la mujer Entre tu descendencia Y el descendiente De ella Tú le herirás El talón Pero él te aplastará La cabeza Jesús le dice A Satanás Yo voy a mandar A uno Nacido A una simiente Nacida de mujer Que él te va a venir A hacer la guerra En esta tierra En la tierra Tú le vas a causar Sufrimiento Porque tú Le herirás El talón Pero ese sufrimiento Va a ser grande Al final Él te va a terminar Aplastando La cabeza Satanás Se asustó Satanás Tembló Cuando entonces Jesús le dijo Estas palabras En el libro de Génesis Capítulo 3 Verso 21 Dice Y Dios al Señor Hizo al hombre Y a la mujer Le hizo túnicas De pieles Y los vistió Cuando Dios Tiene que vestir A Adán y Eva De pieles Satanás No se quedó largo Estaba ahí cerca Así que entonces Está vistiéndolo De un cordero Sin mancha Y sin defecto Entonces Quiere decir Que el que me va a venir A aplastar la cabeza Dice Satanás Va a ser un ser perfecto Va a ser un ser justo Va a ser un ser sin tacha Y entonces Aguardaba Esas ideas Satanás En el libro de Génesis Capítulo 4 Dice Que andando al tiempo Adán conoció A su esposa Eva Quien concibió Y tuvo a un hijo Y lo llamó Caín Y ella dijo Con el favor del Señor Adquirí un varón Más después Tu a su hermano Abel Y Abel fue Pastor de ovejas Y Caín fue Labrador de la tierra Después de pecar Adán y Eva Ofrecian sacrificios A Dios Y andando en el tiempo Dice el verso 3 Caín trajo Del fruto de la tierra Una ofrenda al Señor Pero también Abel trajo Y Abel trajo Lo que Dios pedía Un cordero Un corderito Sin mancha Y sin defecto Ahora En este caso Se aprovechó Satanás Cuando se presenta El sacrificio Cuando se presenta La ofrenda De Abel La ofrenda de Abel Es aceptada En el trono de Dios Y Dios mira Con agrado A Abel Porque está obedeciendo Lo que Abel Ha dicho Dios pedía Un cordero Y Abel Trae un cordero Dios no pedía frutas Dios no pedía frutos De la tierra Y Caín le llevó Frutos de la tierra Una ofrenda Que Dios No aceptaba En la actualidad Muchos dicen Solo crean En el Señor Jesucristo Y ya usted es salvo Y no hay problema Usted puede irse al mundo Y hacer como quiera Y usted se salva Esa es una ofrenda De Caín Una ofrenda No aceptada Por Dios Porque la ofrenda De Dios Es que tú Obedezcas Lo que Él manda Lo que hizo Abel El justo Y presentó Lo que Dios Pedía Ahora ¿Qué pasa? Como la ofrenda De Abel Fue aceptada Y la de Caín No Entonces Caín invita a su hermano A ir al campo Y en el campo Le quita la vida A su hermano ¿Por qué Caín Mató a su hermano Abel? Punto número uno Porque las obras De Abel Eran justas Punto número dos Porque las obras De Caín Eran malas Y otro punto Es porque el diablo Lo estaba provocando A Caín Para destruir Aquella simiente Que pensaba Satanás Que era Abel Pero ¿Qué sucede? En Génesis capítulo 4 Verso 25 Dice Y de nuevo Adán conoció A su esposa Y ella tuvo un hijo Y lo llamó Zed Entonces Dios dijo A Satanás Me ha destruido A un personaje justo Que yo tenía en la tierra Llamado Abel Ahora pues mando a Zed Otro personaje justo Y de Zed Tenemos la descendencia En Génesis capítulo 5 Y tenemos una gran cantidad Tenemos los primeros Diez patriarcas Descendientes Justos Del linaje De Zed Muy pronto Satanás se da cuenta Que matando gente Entonces No va A ganar Mucho territorio Que entre más Mata Más van a salir Tenemos entonces A Lamed Un personaje Que mató Después A otro El siguiente Asesino Es Lamed Y después El diablo Se da cuenta Que de esa forma Entonces No ganaría Territorio Ahora bien El diablo Se da cuenta Que de esa forma Matando a los justos No va a tener Mucho éxito Ahora cambia Su táctica Y que sucede En el libro de Génesis Capítulo 6 Dice que los hombres Empezaron a multiplicarse Entiendo el mandato De Dios Que le dio a Adán y Eva Que se multiplicaran Y la tía Ahora dice aquí Que los hombres Comenzaron a multiplicarse Aquí dice los hombres Y les nacieron hijas Bueno pero ustedes Pueden decir Los hombres No dan a luz Pero el detalle Es que se necesita Una mujer Y una mujer y un hombre Ya son una sola carne Ya no son dos Es una obra colectiva Entre un hombre y una mujer Para obtener familia Y dice que les nacieron Hija a los hijos de Dios Cuando los hijos De Dios Vieron Que las hijas De los hombres Eran hermosas Tomaron para sí Esposas Escogiendo entre todas Las que más les agradaban Saben Tenemos aquí Algo importante Los hijos de Dios Mezclándose con las hijas De los hombres Muchos creen Que los hijos de Dios Eran los ángeles Los cita el libro de Enoch Creen que eran Doscientos ángeles Los que descendieron A unirse con mujeres Humanas Yo no creo De esa forma Yo no creo De esa forma Según ese libro Dice Que se mezclaron Con las mujeres Humanas Y les engendraron Gigantes Pero si nosotros Analizamos Ya existíamos Gigantes en ese tiempo Antes y después Que se mezclaron Los hijos de Dios Con las hijas De los hombres Ahora yo no creo Que los hijos de Dios Sean Sean ángeles Porque Jesús dijo En el sermón Del monte En el cielo No se casan Ni se dan en casamiento Sino que serán Como ángeles Equivale que los ángeles No tienen relaciones Sexuales Esto es solamente En los seres humanos Entonces surge la pregunta ¿Quiénes son Los hijos De Dios Que habla aquí En Génesis capítulo 6 Yo quiero mostrarles Un texto Que habla ¿Quiénes son los hijos De Dios? En el libro De San Juan Evangelio según San Juan Capítulo 1 Verso 11 En adelante Dice Vino a los que Vino a los que eran Suyos Vino a los que eran suyos Mas los suyos No les recibieron Pero todos los que Los recibieron A los que creyeron En su nombre Les dio el derecho Y el poder de ser Llamados Hijos de Dios Estos no nacieron Estos no nacieron Estos no nacieron de sangre Ni por el impulso De carne Ni por el deseo De un varón Sino de Dios ¿Quiénes son los hijos de Dios? Son aquellos que creen El evangelio del Señor El evangelio del Señor Jesucristo Eran los que aceptaron El sacrificio De Cristo Jesús En la cruz del Calvario Aceptaron el sacrificio De Cristo Jesús Desde un principio Aquel cordero Que simbolificaba A Cristo Jesús Quien iba a venir a morir En la cruz del Calvario Generaciones posteriores Otro texto es Romanos capítulo 8 Verso 14 Dice Todos los que se dejan guiar Por el Espíritu de Dios Estos son llamados Hijos de Dios Esta es otra evidencia Quienes son los hijos de Dios Entonces los hijos de Dios No son ángeles Según En primera de San Juan El capítulo 3 dice Mirad que gran amor Nos ha dado el Padre De que seamos llamados Hijos de Dios Y lo somos Por eso el mundo No nos conoce Aquí también habla Que el Padre Nos da un privilegio De llamarnos Hijos de Dios Y por eso En este texto Está relacionado Con lo que dice Génesis capítulo 6 Quienes son los hijos de Dios Los hijos de Dios Son los descendientes De Sed El linaje justo De Sed En Génesis capítulo 5 Tenemos Los descendientes De Sed Ahora surge la pregunta Quienes son entonces Las hijas De los hombres En el libro de Génesis Capítulo 4 Tenemos la descendencia De Caín La descendencia De Caín Y en la descendencia De Caín Se mencionan Tres mujeres Génesis capítulo 4 Verso 19 Dice Y la Mén Tomó para sí Dos esposas El nombre de ella De una de ellas Fue Ada Y el nombre De la otra Fue Sila Ada engendró A Jabal Que fue padre De los que habitan En tiendas Y crían canados Y a su vez Sila Dio a luz A tú Al caín Artífice De todo instrumento Cortante de bronce Y la hermana de tú Al caín Dice Fue Naama Tenemos tres mujeres Ada Sila Y tenemos también A Naama Ahora bien ¿Qué sucede aquí? ¿Qué es lo que los hijos de Dios Vieron En las hijas De los hombres? Es importante también En el libro de Génesis Estudiar los significados De los nombres De los personajes Por ejemplo Tenemos a Eva Evás Que quiere decir Madre de los vivientes Tenemos a Adán Padre de las generaciones Padre de naciones El nombre de Ada Simboliza atadillos Entonces Surge la pregunta ¿Qué es lo que los hijos De Dios Vieron en las hijas De los hombres? Vieron Adorno Vieron Atadillos Ahora Eso fue lo que Agradó A los hijos De Dios Los atadillos Los adornos Ahora ¿Qué sucede? También había Hijas de los hombres Y habían hijos Hijas de Dios Al ver las hijas De Dios Que los hijos De Dios Elegían a las hijas De los hombres Por su apariencia Externa Al lapso del tiempo Ellas iban a estar En la misma situación Ahora bien El nombre De Sila Significa música ¿Qué miraban entonces Los hijos de Dios En las hijas De los hombres? Miraban música También tenemos La otra mujer Llamada Naama Que quiere decir Placentera Hermosa Agradable Eso es lo que Miraban los hijos De Dios En las hijas De los hombres Y entonces Se mezclaron Los hijos de Dios Los descendientes De Zed Con las descendientes De Caín Y entonces Eso fue lo que Produjo la maldad En los tiempos antiguos Y dice Capítulo 6 De Génesis Verso 5 Y el Señor Vio que la maldad De los hombres Era mucha en la tierra Y que todo Designio De los pensamientos Del corazón De ellos Era de continuo Al mal Dios mira Al ser humano Y dice que Los pensamientos A la maldad Su corazón Al mal Y en Génesis Capítulo 6 Verso 3 Dice el Señor Mi espíritu No contenderá Con el hombre Para siempre Porque él es Un hombre carnal Él es carne Y sus años No será más 120 años Dios detiene La época La cantidad de años Del ser humano Y le reduce A 120 años Génesis 6 11 dice A la vista de Dios La tierra se había Corrompido Y estaba llena De violencia Satanás entonces Permitió a las generaciones Antiguas Mezclando los hijos De Dios Con las hijas De los hombres Y si todo el mundo Estaba pervertido No iban a ser Aquella simiente Prometida Que Dios Le había prometido Entonces A la serpiente Y entonces En Génesis 6 6 6 Dice El Señor Le pesó Haber hecho Al hombre En la tierra Y le dolió En su corazón Y el Señor Dijo Raeré de la tierra Los hombres Que he creado Desde el hombre Hasta la bestia El reptil Y las aves Del cielo Porque me pesa Haberlos creado Dios Tiene que tomar Una decisión Satanás Le ha pervertido A todas las generaciones A todos los pueblos Dios tiene que tomar Una decisión Destruir A toda la humanidad Pero dentro de ellos Hay algo importante Que en todas las épocas Dios ha dejado Un pequeño remanente Tenemos entonces En Génesis 6 Verso 9 Dice Esta es la historia De Noé Noé fue un varón justo Y perfecto Entre los de su tiempo Y caminó Noé con Dios Como eran a un principio Los descendientes de Zed Eran justos Eran perfectos Ahora En medio de esta generación Maligna y perversa Tenemos a un hombre Que Dios lo llama Varón justo Y perfecto Entre todos los de su tiempo Y Noé fue padre De Zed Y a la vista de Dios Sigue diciendo El texto de la tierra Estaba corrompida En Génesis capítulo 7 Verso 1 Dice Y el Señor le dijo a Noé Entra tú Y toda tu casa En el arca Porque a ti Te he visto justo Ante mí En esta generación Maligna y perversa Dios le dio Un trabajo A Noé Uno de ellos Era Construir Un arca Para que se salvase Él y su familia Otro punto Era predicar El evangelio A esas generaciones Malignas y perversas Dios también Nos encomienda Un gran trabajo En este tiempo final Advertir al mundo De los engaños Del enemigo Y también Entrar en el arca Que es Cristo Jesús Obedecer sus mandamientos Seguir sus preceptos Seguir sus normas Y Dios entonces Le dijo a Noé Entra tú Porque solamente A ti Te he visto perfecto En esta generación Maligna y perversa Satanás no se queda detrás Satanás siempre Anda pendiente De todas las áreas En Génesis capítulo 9 Nos vamos a saltar La historia del diluvio Nos vamos a ir después del diluvio Génesis capítulo 9 El verso 20 dice Después empezó Noé A labrar la tierra Y plantó una viña Y cuando bebió De esa viña Cuando hizo vino De ese fruto Se embriagó Y quedó descubierto En medio de su tienda Y aquí entonces Satanás utiliza A su hijo llamado Can Y Can padre de Canaán Vio la desnudez De su padre Y lo dijo A sus hermanos Que estaban afuera Aquí entonces Viene la deshonra De Cana Al descubrir La desnudez De su padre Y entonces Can Recibe Una malvisión De su padre Para Can Para los descendientes De Can Para Canaán Y vamos a analizar Que también Después de ahí Siguen Los descendientes De Jafet Generaciones Generaciones Justas El primero Que llegó A ser poderoso En la tierra Y este empezó A construir Ciudades Y a formar Imperios Formó A Babel Formó A Erec A Acat A Calné Tribus De Sidón De Sidón Supremogénito De Ed Del Jebuseo Del Amorreo Del Jergeceo Del Ebeo Del Araseo Y del Sineo También del Arabio Del Semareo Y del Amateo Y el territorio Y el territorio De los Cananeos Fue de Sidón Hasta Gaza Hasta entrar En Sodoma Y Gomorra Adma Cebluí Y hasta Lhasa Todos esos territorios Tenían entonces Estas tribus Malignas Y perversas El diablo No se queda atrás De ninguna manera Satanás No se queda Satanás Siempre va detrás De todo Y entonces El diablo Siempre va Permitiendo A las generaciones Para que los juicios De Dios Caigan sobre la tierra Y ninguna alma Sea salva Todos se pierdan Ese es el deseo De Satanás Por eso dice El libro de San Juan Capítulo 10 Jesús dijo San Juan Capítulo 10 El verso Es el verso 10 El ladrón No viene Sino a hurtar Matar Y destruir Yo he venido Para que tengan vida Y para que la tengan En abundancia Cristo vino Para darnos vida Y darnos vida En abundancia Tenemos una lucha En este mundo Entre los hijos De Dios fieles Y los que no son fieles Y profesan ser hijos de Dios Esos son enemigos De los fieles Son instrumentos Del diablo Los mentirosos Que enseñan Que no hay que obedecer ley Son enemigos de Dios Y son enemigos De los hijos de Dios Pero Jesús vino Para destruir A ese ladrón Que viene a matar Hurtar Y destruir Jesús dijo Yo he venido Para que tengan vida Y la tengan en abundancia Jesús es el buen pastor Refúgiate en el pastor Que es Cristo Jesús Y el que ofrece vida Y te ofrece vida En abundancia Te ofrece solución En esta tierra Y te promete Una tierra nueva También en el cielo Que Dios te bendiga Y que Dios te guarde Amén Gracias por ver Savannah